Mientras que exista el amor Y son las inspiraciones de Rubensino Villarreal Te di mis besos, aquella noche de amor No vio la luna, no vio los rayos del sol Llega el silencio, acariciaba tu rostro No vio palabras, solo reinaba el amor Te di mis besos, aquella noche de amor No vio la luna, no vio los rayos del sol Llega el silencio, acariciaba tu rostro No vio palabras, solo reinaba el amor Y existen, por eso hay gracias a Dios Dese que era un corto de alma Y soñaba con el amor Si existen, por eso hay gracias a Dios Dese que era un corto de alma Y soñaba con el amor Si el amor es la fuerza más grande En el mundo que puede existir Lo más lindo de enamorar Y que tú sientas lo mismo por mí Si el amor es la fuerza más grande En el mundo que puede existir Lo más lindo es enamorarse Y que sientas lo mismo por ti Me flechaste el corazón Sabes que tus besos me fascinan Tus ojitos con mi hermosa Como el lucero en el amanecer Tus ojitos son hermosos Como el lucero en el amanecer Y esa luz que no se apaga Porque ilumina toda mi ser Me flechaste el corazón Sabes que tus labios me fascinan Susumblándome la vida Los bellos colores de la vida Nos amamos locamente Como el cielo de testigos Nuestro amor se suma fuerte Mientras que se can suspiro Nos amamos locamente Como el cielo de testigos Nuestro amor se suma fuerte Mientras que se can suspiro Cada vez que voy pa' la cumbia Yo me llevaré mi sombrero Es que ya no tengas de lujo Es para que me proteja el cerebro Cada vez que voy pa' la cumbia Yo me llevaré mi sombrero No es que ya no tengas de lujo Es para que me proteja el cerebro La que lo hace El coconino Mancilla Y DJ Circo Cada vez que voy pa' la cumbia Yo me llevaré mi sombrero No es que ya no tengas de lujo Es para que me proteja el cerebro ¡Ey! ¡Toma! 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 ¡